Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. En esta ocasión por unboxing y revisión tenemos directamente de los cómics de los nuevos 52 a Jim Gordon siendo Batman. Esta historia que a mí es una de mis favoritas sobre todo porque la dibuja el señor Greg Capullo. La tarjetita de la parte de atrás está totalmente espectacular. El arte del señor Greg. Vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle. Ya tenemos la figura afuera de su cajita y realmente luce muy bien el esculpido que le hicieron en la parte de arriba a esta figura. Realmente es un traje prácticamente como si fuera de licra que va pegado totalmente al cuerpo, entonces realmente no necesita mucho trabajo de esculpido. Esta pieza tiene su tarjetita coleccionable con el arte del señor Greg Capullo donde podemos visualizar esta parte del uniforme que trae el señor Jim Gordon y en la parte de atrás una breve descripción de lo que es el personaje. La figura tiene detalle de esculpido en lo que es el torso y la espalda. Se ven ahí marcados los músculos del señor Jim Gordon, una banderilla en color amarillo en el brazo derecho que la verdad está muy coquetona, el murciélago amarillo. Y tenemos un cambio de rostro para el señor Jim Gordon que es sin la máscara con este corte militarizado que trae ahí en los cómics por parte del señor Greg Capullo. Así hicieron el diseño de esta figura y la verdad luce muy, muy, muy coquetona. Realmente no ocupa más como tipo armamento ya que utiliza un conejo, bueno como un tipo conejo se podría decir más que un murciélago, este armamento que le pusieron ahí al señor Jim Gordon. Cuenta con un par de cambios de manos intercambiables, son cuatro la verdad muy buenos. Vemos aquí unas manos sueltas, manos relajadas para la figura que la verdad lucen muy geniales. El matizinturón en color amarillo, una bolsita ahí para poder guardar algunos instrumentos, un par de manos puños cerrados, un like y una mano señalando. Esperemos si pronto nos traigan este conejote ahí, el señor Tom McFarlane en una mega figura. También cuenta con un grampler, el grampler recordemos que no es un arma como tal de batalla, simplemente es para poder colgarse o a lo mejor también colgarse para dar alguna patada voladora a los villanos. La figura la verdad me ha gustado mucho, creo yo que cumple totalmente con su objetivo, es una figura básica, la de DC Collectibles si es muchísimo mejor, pero esta cumple muy bien su función. Espero que te haya gustado el video y te sirva mucho para saber si adquirir o no adquirir esta figura. Si te gustó el video no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!